¿Les hago a mis nietos esta broma? Vamos a ver qué tan valientes son. Les voy a hacer una broma a mis nietos hoy, vamos a ver qué tan guapos son. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No, no, no. Ricardo, Ricardo, no se vea a mover, no se mueva, no se mueva. Dios mío, mire lo que hay ahí. Ricardo, este tuchinador mío. Mire, 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 mire. Mire, ahí sí. No se mueva, no se mueva. ¿A quién llamo? ¡Jorge! Venga, venga, venga. Miren lo que tiene ahí. 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 ¡Aguera! ¡Está casi ahí! Es una mentira Es una mentira Es una mentira ¡Ay, salvámonos! ¡Aguera! 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 ¡¡Argado! Es como no me pongo el chat. ¡Holaco! ¡Holaco! ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quién que hay algo debajo de la cama! ¡Ay, no, abuela! ¡Ay, venga! ¡Ya subo! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Apúbenes! 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 ¡Venga, abuela! ¡Sí, mira! ¿Qué? ¿Una flema? ¡Sáquilo! ¡No, abuela! ¡Sáquilo! ¡Vaya, tráiganme! ¡Sáquilo! ¡Vaya! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! ¡Sáquila! ¡Usted por qué está aflojo! ¡Pero, abuela! ¡Vaya! ¡México, nene! ¡México! ¡México, mene! ¡Este guapo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!